Sin duda los nuevos episodios de la nueva temporada de Mamá Jun se están poniendo muy interesantes, como sabemos Mamá Jun se ha mantenido sobria durante un año y está luchando por arreglar las cosas con sus hijas, también ha habido una reunión donde estaban las tres presentes y no se guardaron nada, sino que se dijeron de todo, estos videos los encuentras en la lista de reproducción que dejo en la parte de los comentarios o al final del video. En un episodio nuevo de esta temporada, ha habido una discusión entre Josh y entre Mamá Jun, todo por la tutela de Honey Boo Boo. En el episodio, Josh va a visitar a Gino debido al comportamiento de Mamá Jun, después de llevar a Lana a buscar un apartamento, Mamá Jun comenzó a hacerle promesas a su hija y Josh no quería hacer ilusiones a Lana, mientras Lana empacaba sus cosas, Josh y Jun se enfurecen por la tutela, Jun le dice que ella firmó esa tutela cuando se encontraba en medio de sus problemas, esto cuando ella se fue y las abandonó, a lo que Josh le respondió, quiero decir, ustedes se fueron, no yo, así que ella vive en mi casa. Después de una discusión entre ellos, fuera de la casa, Lana pregunta que por qué tienen que irse, y Josh le responde, tu mamá tiene la mala costumbre de arruinar nuestras vidas, así que ya terminé de limpiar este desastre. En su propio confesionario, Lana dijo, que entiende que Pumpkin y Josh solo están tratando de protegerla, pero que la situación aún apesta. Después de que se alejan de la casa, Mamá Jun expresa sus propias frustraciones con el arreglo, menciona que esto es una locura, mientras ella está acelerada, Gino hace todo lo posible para calmarla, mientras Gino la está calmando, Mamá Jun le dice, por favor no hagas eso, lo único que vas a hacer, es empeorar las cosas. Sin ninguna duda este programa sigue dando de qué hablar, y varios sitios han reportado este momento, y muchos otros dentro de la serie, y la situación entre la familia no está muy arreglada, como Mamá Jun quería que fuera. Ya veremos qué más pasa entre Mamá Jun y sus hijas, ya que como ella mencionó, el perdón no sucede de la noche a la mañana, ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!